Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión a través de Diario El Centro.cl. Estas son algunas de las noticias que marcaron la jornada durante este miércoles 15 de mayo y que usted podrá leer a través de Diario El Centro este jueves. Polémica se ha generado en Curicó luego de conocerse los elevados pagos de horas extras en el municipio. El alcalde suspendió esta modalidad a sus funcionarios luego de hacerse público los millonarios montos. Los consultorios extenderán su atención hasta las 20 horas. Esta es una de las principales medidas del plan invierno. También involucra a otros servicios de atención de urgencia primaria. Diversas pensioneras talquinas fueron fiscalizadas. Además, la idea es regular el cumplimiento de las normas impuestas en relación a la calidad de los combustibles y seguridad ofrecida al público en general. La inspección fue encabezada por el Ceremi de Energía, Rodrigo Torres. Estamos sacando muestras para medir en laboratorio que la calidad del combustible que se está vendiendo corresponde de acuerdo al octonaje y que también que sea este el que corresponde para que así los consumidores compren la benzina de calidad que corresponde de acuerdo a la norma y no estén comprando alguna calidad inferior. Fue aprobada la elección directa de los consejeros regionales. Los comicios se realizarán el próximo 17 de noviembre. Ahora se resolverá el cuerpo legal para competencias y atribuciones. Carabineros decomisó alrededor de 300 cajetillas de cigarros, tanto ilegales como falsificadas, que se vendían en una botellería ubicada en calle Nuevo Oriente entre 18 y 19 Sur. La PDI decomisó en San Clemente cerca de 500 discos piratas avaluados en medio millón de pesos, especialmente de películas y videojuegos. El individuo los vendía en mil pesos cada uno y la mercadería era comprada en Santiago. Y en el deporte, el jugador argentino José Vizcarra fue desvinculado de Rangers. El delantero aportó solo con un gol durante este torneo, al que aún le restan dos fechas. El atacante es uno de los 12 futbolistas que estaban en la lista para terminar contrato. Los invitamos a visitar www.teatroregional.cl y conocer la cartelera del TRM. Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó Noticias en Centro Televisión.